hola hola mi gente linda les voy a indicar cómo elaborar uvas pasas en forma casera una uva pasa es un alimento obtenido por el secado de la uva pasos a seguir para esta elaboración tomamos el racimo de uva y lo lavamos en el grifo para mejor eliminar las impurezas lo colocamos en agua con un chorrito de vinagre dejamos en reposo por unos 5 minutos pasado este tiempo vamos a enjaguarlo pasándolo a una nueva agua por unos 30 segundos debemos de seleccionar las uvas y retirar las que no estén en buenas condiciones ya revisada las uvas el siguiente paso es colocar las uvas en una bandeja para deshidratarlas exponiéndolas al sol donde debemos cuidar de que no haya ningún insecto la podemos dejar en racimo o ponerlas individualmente si decidimos sacarlas individualmente del racimo asegurarse que tenga el tallito la vamos a dejar por unos días hasta obtener la deshidratación deseada la deshidratación se produce de agua debido a las diferencias de presión y vapor existente entre las uvas y su ambiente influenciada por temperatura humedad relativa y tiempo de exposición a condiciones adversas pasado unos días vamos a obtener el resultado de unas uvas ya deshidratadas estas son muy que el tránsito intestinal las uvas pasas también son abundantes en minerales como potasio calcio hierro magnesio fósforo y selenio si quieres consumir uvas pasas elaboradas en forma natural pues fácil y sencillo deshidrata las uvas en casa así obtendrás uvas pasas elaboradas naturalmente